Candidato, muy buenos días, bienvenido, feliz viernes. Usted es de esos que creen en la mala suerte porque es viernes 13. Ah, claro, ¿verdad? No, 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 tampoco, tampoco, tan, tanto. Juanita, buenos días y le dicen muy buenos días. Un saludo muy especial para ustedes y para todos sus oyentes. Bueno, candidato, iniciemos hablando de las propuestas. Usted tiene una sección bastante extensa en su programa de gobierno sobre lo que usted denomina un plan integral de infraestructura vial, ¿cierto? Se habla acerca de aumentar los combos de maquinaria, del mantenimiento de las vías, de un mantenimiento periódico, pero pues quisiera hablar acerca de estos combos de maquinaria amarilla. En ese momento, estos combos de la gobernación los maneja Promueve Más, ¿cierto? ¿Usted qué haría con esta entidad y cuál es su propuesta en relación a los combos de maquinaria del departamento? Bueno, mi propuesta con... A ver, hay un tema que es muy bueno que conozca la opinión y es que hubo un reclamo generalizado de todos los municipios. Nosotros hicimos unos foros por el Gran Acuerdo Viva Caldas donde lo que quisimos fue escuchar a las comunidades, saber y conocer cuáles eran sus necesidades, sus reclamos. Y lo que más nos sorprendió fue el gran reclamo que hizo todas las comunidades en todos los municipios sobre el plan vial de Caldas, sobre el estado de las vías y muy particularmente sobre los manejos de los combos de maquinaria. Las comunidades se quejaron muchísimo de cómo los combos de maquinaria pues prácticamente ni siquiera los visitaban, no había un mantenimiento periódico ni permanente y que ahora solamente aparecían en época de campaña. Inclusive que reclamaban la gestión de algunos diputados o algunos candidatos a alcaldía y candidatos a gobernación que reclamaban prácticamente el gran logro de haber llevado los combos de maquinaria a los municipios como si los combos de maquinaria fueran de directorios políticos, ¿no? Los combos de maquinaria son de todos los ciudadanos y de todos los caldenses. Entonces lo que nosotros hemos planteado es que definitivamente hay que hacer durante todo el periodo de manera permanente y constante mantenimiento y conservación de las vías, sobre todo las vías terciarias que son tan importantes para que los agricultores puedan sacar sus productos. Entonces eso implica y estamos convencidos que es necesario en un territorio como el del departamento de Caldas con tantas dificultades que tenemos por nuestra topografía que es necesario pasar de 10 combos de maquinaria que tenemos hoy en día a 5 combos adicionales. Y lo otro es que yo voy a revisar muy bien cuál ha sido, si ha sido eficiente y efectiva la labor de Promueve Más porque uno tiene la percepción de que por ahí es una forma más de eludir algunos trámites de contratación más que tener un buen programa que sea eficiente y efectivo para las comunidades que es lo importante. Entonces vamos a revisar muy bien qué pasa con esa sociedad qué es lo que tan útil ha sido y qué tanto le ha servido al departamento porque lo fundamental es que podamos tener un esquema de administración que maneje de manera eficiente los combos de maquinaria. Y en este periodo pues mucha gente, sobre todo la del oriente se ha quejado por el mal estado de sus vías que también fuimos testigos desde la patria en donde recorrimos esas vías, candidato y en verdad es lamentable y la comunidad se quejaba de que el gobierno departamental pues a pesar de las quejas y repetidas denuncias pues los tenía olvidados en ese espectro en una mejor circulación y movilidad sobre todo potenciando el turismo de esta zona del oriente de Caldas ¿se compromete entonces usted con esta población si es candidato a la gobernación de mejorar esas vías del norte? Claro, claro, nosotros tenemos que trabajar muy bien sobre las vías del oriente y las vías del norte de Caldas que están en muy mal estado y eso hay que hacerlo sin ninguna consideración de tipo político hay que hacerlo por la comunidad porque es que las comunidades se me quejaban en los foros que era muy extraño porque si uno de los alcaldes no era cercano al gobernador entonces prácticamente ni siquiera aparecían los combos de maquinaria ni aparecían los apoyos para poder mantener las vías bien no, aquí hay que gobernar con todos los habitantes y tenemos un compromiso muy grande con el norte sobre todo porque el norte tiene unas vías horribles pues sinceramente las vías son muy malas hay que bajar ese norte hacia Pacífico 3 y hay que quitar ese peaje Bueno, a esta hora 7 y 18 va a saludar a nuestro editor que ya se nos une en la mesa de trabajo Fernando, muy buenos días, feliz viernes Buenos días, Juanita, Lisset, candidato, Roberto yo ya estaba en la mesa de trabajo virtual, doctor Virtual, llegó presencial Él tiene que aclarar Bueno, Fer, bien pueda, preguntas para el candidato Bueno, no, pues arranquemos por el principio por aquí pasaron casi todos los candidatos a la alcaldía de Manizales ya unas entrevistas como esta larga, sí y realmente cuando les preguntábamos a casi todos sobre por quién votar para la gobernación solo hubo dos que claramente dijeron Luis Roberto Rivas uno es el candidato Rojas y el otro es Hernán no, Jorge Alberto Betancur sí, Jorge Alberto Betancur dedujimos, dedujimos porque no quedó como tan claro que Buritica dijo que también pero eso no fue tan claro y los demás un par por los de la izquierda por la izquierda y poco más ¿por qué ha sido tan difícil convencer a toda esta candidatitis a la alcaldía de Manizales de escoger una opción para la gobernación? ¿eso por qué tan aislado? eso para mí es casi inédito en las campañas políticas de aquí para atrás que no haya unas fórmulas muy claras en todos no, lo que pasa es que nosotros nosotros en el caso de bueno, en el caso de Jorge Eduardo Rojas ustedes saben que estamos avalados de manera principal por el mismo partido que es el Partido Conservador Colombiano y con Jorge Eduardo pues tenemos una claridad absoluta de un trabajo que estamos haciendo en equipo porque con Jorge Eduardo ya trabajamos cuando él fue mi secretario de Obras Públicas y yo fui alcalde de Manizales en el caso de Carlos Buritica pues me sorprende porque el movimiento de salvación nacional está avalando y coavalando también esa propuesta claro, claro que sí y Jorge Betancur también o sea, el Centro Democrático también está o bueno, Jorge está más por perdón, por Colombia Justa y Libres aunque su corazón es del Centro Democrático Justa y Libres está con nosotros sí pero los otros no porque yo me imagino que están tratando de acomodarse de alguna manera a ver quién los arropa y quién los cobija y quién los apoya y pues nosotros en eso sí hemos sido muy cuidadosos de ver a quién apoyamos y quién nos apoya Bueno, pero ¿lo buscaron muchos de ellos o no? Con algunos hemos conversado con algunos hemos tenido conversaciones pero no hemos llegado a ninguna definición ¿Y qué es lo que no gusta de la campaña de Luis Roberto Rivas para ser atractiva para esos otros que no se definen? No sé, yo creo que lo que no les gusta a ellos es que yo no he negociado absolutamente nada entonces cuando uno no está ofreciendo seguramente apoyos económicos y cosas de esa naturaleza pues entonces deja de ser muy atractivo y nosotros no estamos negociando absolutamente nada ni cargos, ni apoyos económicos ni absolutamente nada nosotros estamos haciendo una gran propuesta una invitación de una convergencia a una coalición para trabajar por este departamento de Caldas Bueno, en ese sentido de esa respuesta tan tajante de que no ha hecho concesiones ni negociaciones pues parte de lo que uno escucha se ha leído en columnistas de la patria y en cierto sector de opinión que uno como periodista pues siempre está ahí con los oídos abiertos no gustó el apoyo de los liberales a Luis Roberto Rivas porque Luis Roberto Rivas recibió el apoyo de un sector que mucha gente identifica como marionetas digamos todo el legado de Mario Castaño pues eso no se puede echar todo en un cajón y pues eso se lo tengo claro pero es lo que se escucha ¿qué tanto lo puede terminar afectando haber recibido ese apoyo y qué tanta inferencia tiene el partido liberal en la campaña de Luis Roberto Rivas? No, digamos que a ver, digamos que aquí hay que tener una claridad absoluta y es que toda la vida yo he sido contradictor de ese partido y de las personas que representaban ese partido desde los quíntuples cuando Perleita Pascu estaba en la Hablea desde 1995 todo el tiempo lo que pasa es que ellos están muy divididos también hay un sector que es el sector mucho más cercano a quien fue el senador de ese partido que está en ese momento con la otra campaña que está representado y encarnado principalmente en el diputado Serna y por el otro lado estaba otro sector del partido que es un sector que ha estado más en otra orilla diferente y ese sector es el que nos ha estado apoyando nosotros que ahí ahí estaba el diputado Aguirre ahí estaba el diputado Beto Bedoya y otro sector y el mismo representante de la Cámara Octavio yo siempre fui contradictor de Octavio siempre y siempre fuimos contradictores lo que pasa es que ahora ellos han aceptado una gran propuesta que nosotros hemos hecho que es unirnos todos bajo un solo propósito el gran acuerdo por Caldas para trabajar por el futuro de Caldas y esta es una convergencia que lo que está invitando precisamente es a que dejemos esos sectarismos esas posiciones tan documáticas y tan ideológicas y nos centremos a trabajar es por un departamento que necesita recuperar el norte que necesita recuperar el camino y eso implica que todos tenemos que ceder ante los intereses particulares o partidistas a favor de qué de un propósito común y colectivo por el cual vamos a trabajar todos entonces lo importante de esta gran convergencia de esta gran coalición es que somos diferentes partidos con diferentes visiones de mundo que le estamos apostando a un solo propósito entonces usted encuentra aquí gente del centro y el centro derecha ¿sí? que estamos bajo esa óptica no estamos en el lado de la izquierda o sea no estamos en el lado de quienes representan al gobierno actual nosotros estamos en la otra orilla que somos los centros centro derecha entonces yo creo que ellos están echando un aporte importante ellos son un equipo de gente hay un equipo de gente buena no uno no puede generalizar de que todo el mundo es malo porque si no entonces diríamos que todos los colombianos que hemos tenido esa chapa de narcotraficante entonces todos somos narcotraficante en Colombia no yo creo que no se puede generalizar gente buena y mala en todas partes lo fundamental es que nosotros no hemos hecho ningún acuerdo diferente a un acuerdo programático nosotros no hemos ni pactado ni pactado reparticiones burocráticas ni lo vamos a hacer y ellos firmaron un acuerdo con nosotros muy claro en donde vamos a elegir a los mejores vamos a hacerlo con transparencia y vamos a trabajar como ya lo hicimos en la industria licorera de Caldas y en la alcaldía de Manizales y demostramos que si se puede trabajar con los mejores y se puede hacer las cuales bien bueno pues Luis Roberto Rivas cuando empezó con esta idea de ser candidato conozco que recibió muchas llamadas de muchas personas diciéndole oiga coja a la alcaldía láncese a la alcaldía Manizales necesita un gerente apelando pues a su gestión a su campaña y a su eslogan de campaña ¿qué fue lo que pasó? ¿qué no lo convencieron? ¿por qué es la gana de ser gobernador y no repetir la alcaldía? está buena esa no yo creo que no no yo creo que pues yo ya había sido alcalde de Manizales chuleado y ya estaba como chuleado el tema y segundo yo veía que o yo veo que el departamento necesita también retomar el rumbo es que a veces el departamento ha tenido la fortuna que ha sido tan terrible lo de Manizales y lo hemos visto tan claro que ha ocultado muchas cosas que no están funcionando bien en el departamento de Caldas y yo que sí y yo quería primero darle la oportunidad de mantener ¿por qué me lancé a la gobernación? porque lo primero para mí fundamental es cómo lograr llegar a la gobernación para mantener ese gobierno corporativo de la industria licorera de Caldas y darle la oportunidad a la industria licorera de Caldas por cuatro años más y ojalá por siempre para que esté alejada de la politiquería del clientelismo como lo logramos hacer en este periodo entonces es importante garantizar que la licorera siga la senda del gobierno corporativo segundo porque siento que estamos atascados en unos proyectos de infraestructura que queremos meterle que queremos trabajarlos con gerencia y con administración y ahora que he estado recorriendo el territorio Fernando me he dado cuenta que definitivamente necesitamos experiencia y resultados no solamente en la alcaldía de Manizales sino en la gobernación de Caldas nosotros y yo quisiera dar ese aporte y ese es el aporte que yo quiero plantear en este departamento tenemos un departamento muy inequitativo y esa inequidad nos está haciendo un daño terrible a los municipios municipios que están perdiendo una perdiendo población perdiendo prácticamente dinámica económica que tenemos que dinamizar tenemos que articular y tenemos que compensar entonces yo pienso que no habría había ese reto de llegar a la gobernación para trabajar por el departamento de Caldas y realmente ese era como el propósito además me convenció el doctor Guido y Juan Sebastián Guido y Juan Sebastián no me convencieron que me van a la gobernación Candidato en esa misma pregunta se me adelantó un poquito pero eso quería preguntarle ¿qué diagnóstico tiene usted del departamento? comentaba al principio que usted primero hizo unos foros hizo un recorrido para escuchar a la comunidad y en ese sentido que usted dice que Manizales está tan crítica que está o que opacó al departamento ¿qué es lo que usted encontró que todavía que necesitan los ciudadanos saber de cómo está Caldas en general? yo que encontré de lo que dijeron las comunidades y esto fue en esos foros por el gran acuerdo por Caldas que cuando uno escucha las comunidades encuentra cuáles son sus dolores sus reclamos sus necesidades y fue muy interesante primero la problemática de las vías todas las comunidades en todos los municipios reclamaron el tema de las vías es más los mismos campesinos le decían a uno por favor arreglen las vías y no nos saca más una cosa increíble segundo el tema de los hospitales y ese sí que me preocupa porque es que el tema de los hospitales y lo que le dicen a uno las comunidades es que los hospitales y uno lo observa y lo ve y lo analiza y claro los hospitales están politizados están capturados por un directorio político ese directorio político mueve sus gerentes por todo el territorio los pasa de un municipio a otro y fuera de eso hay municipios que tienen donde el hospital tiene mucho más burocracia que inclusive la administración municipal es más fuerte municipios que tienen en unos hospitales muy pequeños pero que parte importante de su presupuesto se va en contactos de prestación de servicios pero no para personas asistenciales no para personas y esto lo dicen las comunidades para personas que ni siquiera van al hospital entonces los hospitales no funcionan ¿qué está pasando? como no funcionan como no hay una buena articulación de la red como no hay una gente que esté trabajando de manera pues de manera digámoslo así yo diría que transparente y clara sobre lo que necesita la comunidad entonces permanentemente hay referencias constantes hacia Manizales entonces es muy lamentable por ejemplo en Zupía yo digo pero como que en Zupía que es un municipio importante de este occidente hace mucho tiempo no nacen niños porque los tienen que referenciar a Río Sus lo mismo pasa en San José lo mismo pasa en otros municipios del departamento entonces definitivamente la problemática de la dirección territorial es terrible la problemática de los hospitales es terrible dos temas que me causaron mucha impresión me impactaron me sorprendieron que las comunidades nos lo contaron y nos advirtieron y nos dijeron por favor póngale en ojo al programa de alimentación escolar al PAE me decían por varias razones uno el tema de las manipuladoras de alimentos es que aquí en los municipios hay manipuladoras que les reconocen solamente hasta 200 mil pesos al mes la que más puede ganar llega a ganar como 400 mil pesos al mes y no nos reconocen prestaciones sociales no nos reconocen absolutamente nada entonces uno dice pero por qué en Manizales el operador si le paga a la manipuladora salario mínimo con prestaciones sociales y por qué en los municipios no pero lo otro que me contaron allá que me pareció de esas anécdotas como tristes y es que me decía la gente es que aquí en los municipios en X municipio me decían aquí los niños tienen pico y placa de cómo así que pico y placa eso qué significa ah no que unos comen el lunes otros reciben el martes y entonces los del lunes no reciben alimentación una cosa desastrosa fuera de que además se quejan mucho de cómo ha bajado la calidad de la alimentación que les están suministrando en otro municipio me decían es que ya nos quitaron hasta el refrigerio entonces esos son temas dolorosos que hay que reorganizar eso necesita un giro de 180 grados necesitamos entender qué significa el plan de alimentación escolar y por qué se da es que parece que se nos olvidó la política pública y se nos olvidó que el 10% de los niños que nacen en este departamento nacen con desnutrición y eso es un tema gravísimo porque esos son niños que no van a tener oportunidades en la vida van a estar siempre condenados entonces y el otro tema que me llamó mucho la atención también que me pareció muy doloroso el tema del manejo que se le está dando a la estampilla del adulto mayor y la forma como nos llenamos de fundaciones y nos llenamos de unos ejercicios pues la gente nos contaba por ejemplo hubo una persona que nos hizo un comentario que nos dejó también horrorizados y es que por favor nos decían mire por favor miren ese tema del programa de alimentación de los adultos mayores es que a los adultos mayores les llevan les llevan la sopa en bolsas plásticas uno oye eso y yo les decía se van a condenar esos que están haciendo esas cosas tan terribles entonces y el departamento tiene muchos problemas el tema no solamente del programa de alimentación escolar el programa de salud las vías yo no entiendo por qué el tema de los adultos mayores y si empezamos a ver los proyectos que tenemos de infraestructura miremos el tema de la vivienda el tema de la vivienda es un desastre es un desastre muy delicado muy complejo se hicieron unas promesas que no se cumplieron se pero lo grave es que se endeudaron los municipios los endeudaron con inficaldas los municipios están pagando intereses intereses por un endeudamiento y eso lo están todos ejecutando a través de fiducias y de patrimonios autónomos para hacer la ejecución pero después no se mueve el recurso entonces hay municipios que están pagando intereses ya se les va a acabar el pago de la deuda se les va a venir y no hay una sola vivienda construida entonces yo no sé qué estarán pensando esos alcaldes porque ahí se les puede llegar a configurar un detrimento patrimonial y no sé qué está pensando la contraloría que lo llama uno mucho la atención porque usted se acuerda a mí ¿cuántos llamamos sin contralor? ¿le dice? yo creo que ya 600 10 porque usted se acuerda Fernando cómo me persiguió a mí la contraloría y cómo la pusieron al servicio de los políticos ¿cómo lo investigó señor candidato? yo no tengo que usar lenguaje neutral me persiguió y mire otro tema muy complejo el tema de la vivienda el tema de Aerocafé el tema de Aerocafé sí que es un problema tremendo ustedes creo que lo escucharon tal vez del diputado Camilo Gaviria que ha estado haciendo muy juiciosamente un seguimiento con el diputado Mauricio Londoño un seguimiento muy claro de Aerocafé y uno se sorprende porque resulta que es que Aerocafé el problema de Aerocafé no es un problema inclusive del gobierno nacional el problema de Aerocafé es de pura gerencia de una pésima gerencia que hubo durante todo este periodo que no le ha dicho las cosas claras a la comunidad que no le ha dicho las cosas claras al gobierno nacional que no han hecho ni siquiera ayer y entiendo que la Contraloría en la visita que les hizo les dijo claramente es que no hay ni cierre técnico ni cierre financiero pero si se han gastado la plata en un mundo de burocracia y en un mundo de contratos ahí me estaban contando en estos días de un contrato que hicieron donde en julio y agosto de 250 millones de pesos para actividades protocolarias para catering imagínese 250 millones de pesos para catering cuando ya prácticamente estaba suspendido el tema de Aerocafé esperando a ver que se hicieran los cierres y uno se queda sorprendido aterrado con las cosas que le cuenta la comunidad entonces yo creo que claro como no hemos tenido un trabajo serio venga pero esa gerencia era la misma de Guido Echeverry claro si claro entonces la mala gerencia viene desde hace rato pero claro es que estuvimos siete años casi siete años y medio con por eso no movió el aeropuerto por eso no pasó nada porque no hubo liberazgo no hubo gerencia porque fue un desastre ese proceso y esa es la consecuencia de lo que tenemos siete años después un proyecto que prácticamente camina como el cangrejo da un paso y se devuelve dos entonces es un tema que hay que poner que hay que abrirlo que hay que ponerlo en la mesa que hay que discutirlo que hay que decirlo y lo otro muy lamentable que uno ve muy extraño es porque si nosotros tenemos una ingeniería tan buena que se ha destacado tan bien mire usted lo que fue Fernando a usted le consta como hicimos las grandes obras de infraestructura hace en el 2005 2007 aquí en Manizales con la ingeniería local y todo funcionó y no tenemos problemas y ahí llevamos con con esa doble calzada que no ha tenido problemas la plaza Alfonso López no ha tenido problemas y ahora aparecieron un mundo de ingenieros costeños trabajando en nuestro departamento de Caldas y uno dice que van a conocer no conocen de eso mire la problemática ahora de una vía que va a ser fundamental para el desarrollo de nosotros de este territorio del occidente de Caldas jardín río sucio se lo adjudican a un contratista ya está parada la obra y ya le embargaron la maquinaria amarilla al contratista entonces esas son cosas que hay que entrar a corregir yo creo que hay que retomar el rumbo del departamento hay que volverlo a invitarlo en concreto Aerocafé cojamos Aerocafé entonces ¿cómo corregir el rumbo Aerocafé teniendo en cuenta que hay un gobierno nacional no muy amigo si estamos papaya ok pero no muy amigo del aeropuerto del café ¿cierto? Johnny yo sabe una cosa Fernando después de haber escuchado algunas personas y algunas personas que tienen muy buena conexión con Aerocivil y todo eso llegué a una conclusión diferente es que el gobierno nacional yo diría que ni siquiera le interesa al gobierno nacional lo que pasa es que ellos ¿qué dicen ellos? es que si la región no nos entrega los insumos como son si nos están diciendo todo el día que en dos meses nos entregan y después dicen que en cuatro meses y después que en seis meses y fuera de eso lo que nos mandan o lo mandan malo usted ¿qué se forma? ¿qué criterio se forma? pues se pierde toda la confianza se pierde toda la credibilidad entonces ellos ¿qué dicen? no denos el proyecto pero yo creo que ahí el ministro abrió una puerta muy importante una ventana muy importante y es que cuando él habla de la APP la posibilidad de una APP y yo creo que a eso le tenemos que apostar a una alianza público-privada donde busquemos la manera de construir ese aeropuerto pero no la pista corta de una vez la pista larga de una vez la pista larga pero mire pero Aerocafé para solucionarlo hay primero primero hay que abrir ese libro de Aerocafé y poderle decir a toda la sociedad de Manizales a todos los caldenses mire esto es lo que pasa con Aerocafé pero digámonos las verdades sin ocultar sin decirnos mentiras ah que es que vale un billón de pesos bueno vale un billón de pesos que es que vale 1.2 billones bueno vale 1.2 billones pero venga primero abramos esta caja de Pandora y digámonos la verdad que es lo que hay aquí detrás y que es lo que que es lo que se maneja ahí como que sí como que no como que muestran que no muestran y cuál es el afán de adjudicar inclusive mire que están adjudicando ayer escuchaba en la asamblea que están tratando de adjudicar ahora un contrato donde ni siquiera tienen todos los cierres técnicos entonces uno dice venga porque está el afán de adjudicar si no tienen ni siquiera el cierre técnico y el cierre financiero yo digo donde está la contraloría haciendo el control de advertencia sobre eso y cuál va a ser la consecuencia de adjudicar algo que todavía ni siquiera tienen claridad sobre los costos entonces eso es lo que hay que hacer ponerle transparencia a Aerocafé ponerle un gerente de verdad que le interese sacar al proyecto adelante yo no sé por qué la obsesión de que el proyecto tiene que ser obra pública dicen que es que si no no da no no da no hay que mirarlo bien por qué le dicen a uno muchos privados que han estado interesados en el aeropuerto que han tocado las puertas pero que inmediatamente se las cierran aquí hay que abrir las puertas a todo el que venga creo que el diputado Camilo Gaviria presentaba un informe donde mostraba 23 empresas privadas que han estado tocando la puerta y nunca les han querido abrir la puerta por qué la pregunta que uno se haría es cierto entonces aquí hay que abrirnos hay que abrir ese tema de Aerocafé ahora Aerocafé hay que mostrarle al gobierno nacional que Aerocafé no es un aeropuerto solamente para Manizales Aerocafé es un aeropuerto para el occidente de Colombia que cuando nosotros logremos conectarnos bien a Pacífico 3 y conectar el suroeste antioqueño a Pacífico 3 y estemos transitando por Pacífico 3 todo ese turismo y toda esa población que hoy que está en ese suroeste que son más de 20 municipios bajen a Pacífico 3 pues les va a quedar más fácil llegar a Aerocafé que ir a Palma Seca como van algunos turistas o ir hasta el José María Córdoba ese es una yo diría que ese es un tráfico que no está medido en los estudios de Aerocafé lo otro es que Pereira Pereira es un aeropuerto que los que dicen dicen que es un aeropuerto para 15 años y es que 15 años no es nada pues es mucho para uno como persona pero no es nada para una nación entonces la apuesta con Aerocafé es ponerle juicio y orden y convocar hay que convocar a los caldenses a los ingenieros a la gente que sabe en esta ciudad las mismas universidades venga entre todos sentémonos como caldenses a sacar adelante este proyecto pero saquémoslo adelante no podemos dejar eso así bueno usted en su alcaldía cuando fue tan investigado por la Contraloría fue en buena parte porque usted se inventó unos sistemas para que se crearan unas entidades que publicó privadas privadas en algunos casos en concesión vigiladas pudieran hacer algunas cosas ¿cierto? sí hoy en día en la gobernación de Caldas montaron una empresita que se llama Promueve Más que manejo usted hablaba ahora entre otras cosas los combos de marquinaria ¿usted qué haría con Promueve Más que dio 8 millones de pesos y utilidades el año pasado? no yo con Promueve Más no a ver Fernando mire que mire que hay modelos que funcionan muy bien y y funcionan excelente yo creo que Manizal estuvo el mejor servicio de tránsito del país que benefició al usuario no benefició las mafias ni esos grupitos de interés y esos grupitos de interés que estaban interesados eran en seguir pescando en el caos y y seguir con esa corrupción tan grande que existía que acuérdense que era que nosotros teníamos una gran cantidad de vehículos ajemeliados y eso era una caja de Pandora terrible tuvimos el mejor sistema de tránsito de Manizales es un modelo a nivel nacional y funcionó muy bien yo diría que el mejor modelo que desafortunadamente este país no lo ha querido mirar porque hay otros intereses por ejemplo en el caso de la salud mire que hicimos yo diría que es el mejor modelo que puede haber para la salud cuando hacemos la alianza público privada municipio Manizales pro salud que son los empresarios de Manizales y creamos servicios especiales de salud y servicios especiales de salud se le entrega la administración del hospital universitario de Caldas hoy como es ese hospital universitario de Caldas una maravilla es unos lleva 16 años y hoy es uno de los 10 mejores hospitales y mire usted Fernando ya tiene 180 mil millones de presupuesto más de 1200 trabajadores funciona perfecto ¿a quién beneficia? al ciudadano con un gran servicio no está pegado de los intereses y mire la dificultad que ha tenido servicios especiales de salud a usted le consta que nos ha tocado hacer campañas cada cuatro años que llega un alcalde desesperado por coger esa burocracia y por coger ese presupuesto pero como está blindado el contrato afortunadamente funcionó muy bien y así hay muchos modelos hay otros que no funcionaron pero no funcionaron no porque el modelo fuera malo sino porque los grupos de interés que se sintieron que estaban afectados tuvieron la capacidad de hacer lo que hicieron para echar a pique ese proyecto sistema de transporte usted está hablando de humanizarle segura me imagino como el sistema de transporte claro y por qué no y por qué no funcionó porque cuando usted le quita le quita los recursos a los politiqueros y le quita la capacidad de novar gente no les interesa no les interesa entonces lo tienen que atacar pero usted va a una ciudad como Medellín y ve un metro seguridad que funcionó supremamente bien usted mira por ejemplo en el caso del sistema de transporte si usted hace un comparativo y un análisis de qué era lo que se proponía de parte nuestra va a encontrar que era un sistema que garantizaba que no se afectaran las finanzas del municipio cosa distinta a lo que ha pasado con los sistemas de transporte en todo el municipio ¿por qué? porque nosotros no sucumbimos ante los grupos de interés pero claro eso fue la gran dificultad ¿entonces promueve más? para mí promueve más yo digo que promueve más no tiene sentido no tiene sentido realmente ¿eso lo puede hacer Inficaldas? ¿o eso lo puede hacer quién? no, la Secretaría de Obras Públicas la Secretaría de Infraestructura la Secretaría de Infraestructura yo creo que ahora eso hay que mirarlo y ojalá uno pudiese organizar un esquema donde con el mismo comité de cafeteros sumar a la maquinaria amarilla de ellos la maquinaria amarilla del departamento y pudiésemos poner alguien que administre y gerencie ese proyecto pero sin tener que crear una sociedad o una estructura burocrática ni nada de eso pero hay una realidad Roberto y es que pues cuando el tema no es si son privados o si son públicos el tema es si hay interés de alguien meter mano y robarse la plata o no robarse la plata ¿cierto? entonces usted pone ejemplos como el del CEDES pero también hay ejemplos no solo en Manizales sino en el país donde eso no ha funcionado bien cuando los privados llegan ¿cierto? hay varias denuncias alrededor entonces ¿usted qué le respondería a la gente que le dice no? es que lo que hacen es privatizar porque le entregan eso a los privados y confían en los privados per se ¿cómo controla el Estado para que esa platica no se pierda? no, el Estado tiene que controlar el Estado tiene que controlar absolutamente yo por eso lo que creo es en la alianza público-privado no es entregarle todo al privado no, venga aquí nos vamos a juntar y es lo que lo que llama una escritora que menciona mucho por ahí el presidente Petro que se llama Mariana Mazzucato que habla sobre el Estado emprendedor y eso es el Estado aunque ella va mucho más allá porque ella sí ella sí establece un esquema muy interesante usted cree que el presidente sigue sin leer usted dijo en el foro que el presidente no la ha leído no la ha leído no, no la ha leído no la ha leído no la ha leído si la hubiera leído se habría dado cuenta de la importancia de las propuestas que esa señora hace que además son unas propuestas muy interesantes para lo público porque ella prácticamente lo que está diciendo es mire yo tengo la posibilidad de entregarle a usted un servicio público algo que yo tengo pero pero camine que lo vamos a compartir usted va a trabajar con él pero yo también voy a ganar recursos como público entonces fue muy importante entonces vale la pena entender Fernando que en algunos casos es importante esas alianzas público-privadas pero pensar primero que todo es en el ciudadano en la gente que es lo mejor que es lo mejor para la gente si es el esquema público o el esquema privado ¿cierto? de hecho mire usted yo y no necesariamente en todo tiene que ser público o tiene que ser privado o uno tiene que impulsar la alianza público-privado no hay casos en que sí hay casos en que no de hecho mire usted que en el caso de la industria licorera de caldas cuando yo llegué todo el mundo decía en el 2015 había que privatizarla había que buscar un socio estratégico había que convertirla en una empresa privada y nosotros dijimos no no la vamos a privatizar nosotros estamos convencidos que lo que se necesita es administración y gerencia que es lo que le está pasando a Manizales y a Caldas que necesitan esa administración y gerencia es que es lo que es importante que los ciudadanos entiendan y la comunidad entienda que es que este tipo de de empresas que son las empresas de todos como la empresa municipio de Manizales o empresa departamento porque son empresas necesitan gente con experiencia necesitan gente con resultados y eso no le da el tránsito por un consejo o el tránsito por una asamblea uno ahí no adquiere ninguna experiencia para ser ejecutor del gasto público de hecho la prueba se siente lo que sucede en Manizales un alcalde sin experiencia que pasó solamente por por el consejo de Manizales y ha sido terrible para la ciudad lo que ha ocurrido entonces el dilema para mí no está si es público privado el dilema para mí está es qué es lo que realmente hace que el ciudadano tenga un buen servicio y un servicio eficiente ¿cierto? mire usted el caso de Licorera Licorera hoy es la empresa pública 100% pública hoy es la empresa más rentable patrimonialmente de todas las industrias de licores de Colombia hoy es una empresa que está bajo un gobierno corporativo que por lo menos por ahora le ha garantizado durante este periodo que pueda seguir funcionando como una empresa que está en competencia con el sector privado y lo está haciendo supremamente bien y que que ha sido lo fundamental es que cuando usted mira los ingresos del departamento de Caldas usted ve cómo se dispararon después del 2016 cuando Licorera impulsa sus negocios no solamente por el se dispara el impuesto al consumo sino también los excedentes financieros que recibe el departamento Licorera es industrial y comercial es industrial y comercial del estado usted llegó allá escuchó a todo mundo y montó toda una reingeniería que le permitió hacer eso así es porque es una empresa industrial y comercial ¿cómo hacer eso en la gobernación donde lo maneja la política donde los trámites son más engorrosos porque es una entidad 100% pública y no con las facilidades que permite el código de comercio a una empresa como la Licorera de Caldas ese es el desafío bonito de administrar y gerenciar lo público ¿pero tiene una idea ya? sí claro total es que mire Fernando es que para mí esa no puede ser la disculpa para que la administración pública sea ineficiente sea ineficiente es que lo que uno se sorprende y es que no entendamos que de alguna manera esa empresa que es departamento tiene un producto puede que el producto no sea una botella de amarillo de manzanares pero ¿qué es? es un servicio y yo tengo que hacer y poner todo el sistema a funcionar para prestar un servicio eficiente a los ciudadanos sea que los atienda en una ventanilla o sea que yo tenga que definir políticas públicas que incidan realmente en un mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos tanto en vías en salud hospitales en educación en diseñar los esquemas de educación en nutrición o sea es un eso eso es una empresa eso hay que administrarlo eso hay que gerenciarlo es increíble que nosotros tengamos por ejemplo un departamento que no tiene en la estructura central un sistema de información que hoy en el siglo en este siglo en que estamos de las revoluciones tecnológicas la gente de Samaná o la gente de Pensilvania República Independiente tenga que venir aquí a Manizales tenga que venir aquí a Manizales a hacer trámites o sea volver a hacer el CIE el CIE era que llamaba la entidad que tenía hay que hacer una ventanilla única y para eso uno que hay que hacer yo diría que es simplemente hombre tomar la institucionalidad que tiene Manizales que lo ha hecho tan bien como la Cámara de Comercio y que ha hecho procesos de centralización y apoyarse con ellos para descentralizar los servicios del departamento de Calder entonces que la gente de Samaná o la gente de Pensilvania o la gente de de Riosucio no tenga que venir hasta Manizales sino que a través de una ventanilla única haga todos los trámites tenemos empresas como Empocaldas y como Inficaldas si que no son administración central pero usted no sabe las quejas que hay de Empocaldas en todo el departamento de Caldas son terribles que reflejan que es una empresa que le falta administración y gerencia que es una empresa que está politizada es que es que la administración pública claro usted nombra recomendados por grupos políticos seguramente y es lo que usted lo que usted dice cierto pero es que el hecho de que alguien llegue recomendado no quiere decir que yo le tenga que nombrar no nombra la gente buena venga de donde venga pero no solamente la gente buena la evalúa la califica y el que no funcione pues no puede estar y los funcionarios públicos trabajan mucho no creas Fernando yo creo que que eso nos pasó esa verdad bonita experiencia en licorera que cuando le dimos escuchamos a los funcionarios públicos trabajamos con ellos les fijamos un norte le respetamos su cultura organizacional pero les demostramos que había una forma de hacer las cosas una nueva cultura que permitía hacer mejor las cosas que ellos podían trabajar mejor que podían trabajar inclusive los podíamos taladar a cargos donde sus competencias estuvieran más acorde con 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 el perfil de ese cargo hombre eso empezó a fluir y fluyó también que hoy tenemos una empresa maravillosa como la industria licorera de caldas Luis Roberto otro tema pues importante para el departamento es el tema de seguridad ay Lizeth que pena voy a hacer la no no la había visto que vergüenza no no ya no que pena no es que Luis Roberto en sus propuestas tiene desarrollar centros de seguridad y de confianza ciudadana y él dice que ubicarlos en los principales municipios del departamento que estén interconectados 24 horas al día 7 días a la semana quisiera que nos contara en qué municipios se ubicarían estos centros de seguridad donde se ubicaría una central y cómo funcionaría esa conexión 24 horas al día bueno eso es pura tecnología porque la idea es meterle a este tema tecnología el tema de la seguridad es fundamental pero es fundamental y no la podemos perder recuerden que en el oriente ya la gente tiene cierto nerviosismo ya ve algunos movimientos en los límites con Antioquia lo mismo en el norte entonces tenemos que meterle mucha tecnología a ese tema y yo lo que estoy tratando de hacer es por subregiones articular muchos ciertos procesos y uno de esos por eso es el tema de seguridad lo que lo que vamos a evaluar muy bien es dónde debe estar ese centro dependiendo mucho de la incidencia y la problemática de seguridad de los municipios y también tratando de encontrar cómo impulsar a ciertos municipios para que tengan presencia del Estado ¿cierto? entonces eso lo vamos a trabajar eso lo vamos a trabajar vamos a hacer el observatorio del delito que es muy importante eso nos va a permitir a nosotros todos esos observatorios focalizar mucho la inversión y saber dónde tenemos que hacer la inversión pero la seguridad es fundamental sin seguridad no vamos a tener inversión sin seguridad no vamos a tener tranquilidad sin seguridad no vamos a poder hacer empresa y gestionar la generación de empleo entonces no la podemos perder no la podemos perder a mí me era uno de los temas que me llamaba la atención en los foros porque la gente pues los que estamos un poco mayores ya sentían con angustia la problemática de pensar que va a volver otra vez a vivirse ese periodo tan terrible y tan oscuro que les tocó vivir en esos municipios es que hay municipios y hay hay corregimientos que sufrieron demasiado de hecho fue una época en la que usted era alcalde de Manizales y se habla mucho un sector de que Manizales ningunió el conflicto usted como lo vivió desde la capital en ese momento cuando el departamento estaba mal claro claro y la ciudad de alguna manera también porque todo eso pegaba aquí todo todo pegaba aquí la situación era muy difícil y compleja y la verdad pero había algo Fernando que había yo sentía que había por lo menos una policía y un ejército con mucha disposición eso es lo que me preocupa ahora bueno Luis Roberto usted también pues me imagino que entre esas quejas también los jóvenes tuvieron que haber pronunciado bueno o no tan jóvenes por la ocupación del empleo porque pues el buscar trabajo en los municipios no es fácil y ni que decir aquí en Manizales cierto muchos exacto incluso muchos pues se tienen que ir para poder pues desarrollarse profesionalmente usted en su programa de gobierno habla de una creación de un centro de formación para el trabajo que va a estar en los 27 municipios ¿cómo va a hacer esto? ¿quién cómo se van a encargar ustedes de que esos mismos municipios que esos jóvenes produzcan para su municipio y obviamente pues ayuden a ese desarrollo? Sí sabes que esa es una pregunta muy interesante y ese es un desafío muy fuerte que tenemos en Caldas y es que los jóvenes están migrando de los municipios hacia las ciudades capitales y los jóvenes rurales están migrando hacia los cabeceras municipales nos estamos quedando sin jóvenes en el sector agrícola y eso es muy delicado segundo de acuerdo con las conversaciones que tuvimos con las comunidades los jóvenes nos expresaban varias cosas una nos expresaban que es que ellos ya no quieren hacer las carreras como siempre las han diseñado que ellos muchos de ellos nos decían nosotros no tenemos como inclusive irnos muchos para para manizales porque no tenemos como pagar nuestra manutención nuestra manutención nuestros padres no tienen como atendérnosla nosotros necesitamos buscar un empleo otros nos decían es que no todos tenemos acceso a la universidad nos presentamos muchos pero no todos pasamos es más hubo una persona en Marmato que me basta mucho pesar porque me dijo yo me gané yo ingresé en la universidad tuve la posibilidad de ingresar a la universidad pero no pude ingresar porque no tenía como sostenerme ni como pagar la manutención en Manizales para poder hacer mi carrera entonces ellos mismos nos decían nosotros necesitamos algo que nos permita conectar muy rápido con el trabajo nos den la oportunidad de tener un trabajo y poder así iniciar un proceso donde poco a poco con ese trabajo vamos nosotros haciendo un tránsito desde una carrera una formación inicial una técnica una tecnológica hasta llegar a la universidad y eso es lo que precisamente estamos articulando en el programa de gobierno lo estamos queriendo articular y nos vamos a valer desde la institucionalidad no vamos a crear cosas nuevas ni infraestructuras nuevas para eso CONFA ha tenido una gran experiencia sobre eso y nosotros tenemos que tomar de la mano todas esas experiencias lo mismo el SENA aunque el SENA se ha politizado demasiado desafortunadamente pero hay que tomar también lo que el SENA tiene entonces nosotros lo que estamos diciendo es vamos a crear unos centros de formación para el empleo para el trabajo de cursos cortos de cursos inclusive virtuales en algunos casos pero vamos a hacerlo tratando de articular muy bien las necesidades del sector reproductivo con la formación de ese capital humano para que una vez terminen los cursos puedan estar prácticamente vinculados a un trabajo ¿si? por ejemplo hay mucha hay mucha demanda digamos en un sector que es la maquila de textil en algunos municipios entonces resulta que a uno le dicen mucha gente no si usted me pone si usted me capacita 50, 100 mujeres o 100 personas porque inclusive ya hay hombres inclusive ya trabajando en esas maquilas de textil nosotros los vinculamos entonces hay que hacer centros de formación para capacitar esas personas y el otro gran reto es que tenemos que llevar la productividad al campo y tenemos que establecer un nuevo esquema de formación a los jóvenes en el campo para que ellos se den cuenta que el campo ya no es esa finca donde sale el abuelo con alpargatas ¿cierto? donde con machete sino que es que la finca es una empresa y que hay que manejarla como una empresa y que hay que buscarle productividad y que hay que meterle tecnología hoy hay muchas tecnologías y que hay que buscar si tenemos que hacer cultivos en invernadero pues empezar a meter esa tecnología de cultivos en invernadero que hay que tener que tenemos café pues hay que ver como diversificamos parte de la finca que tenemos que aprovechar la infraestructura para hacer desarrollo rural turismo rural tenemos que hacerlo y lo otro que hemos dicho que la gente nos lo dijo mucho los muchachos y tienen toda la razón los muchachos me decían si pero es que tenemos un problema muy grave nosotros terminamos el curso terminamos la carrera terminamos la técnica y vamos a buscar empleo y lo primero que nos dicen no tienen experiencia y le dijimos siento a la razón entonces ahí nosotros deseamos una estrategia que la llamamos mi primer empleo sin experiencia que es una estrategia muy bonita y yo digo que es lo que debería concentrarse este país en vez de estarle pagando dinero a unos delincuentes para no delinquir lo cual es muy delicado muy delicado parece que no se han leído la teoría del efecto cobra que bueno fuera que más bien cogiéramos esos recursos y subsidiáramos con el sector productivo unos meses la incorporación de los jóvenes en su vida laboral sin que les pidan la experiencia sino que les den la oportunidad de conseguir esa experiencia entonces eso es lo que vamos a hacer nosotros mi primer empleo sin experiencia y vamos a articular los empresarios para eso ahora bien como vamos a estamos estructurando una red de intervención empresarial muy grande con un fondo de reactivación económica de 500 mil millones pero quiero que la gente entienda una cosa no estamos hablando de empresas empresarios somos todos porque hay mucho empresario hay mucho microempresario hay mucho emprendedor que tiene sus ideas mucho micro negocio hay negocios pequeños hay negocios medianos y hay negocios grandes todos son empresarios todos son empresas no es solamente para empresas grandes es una red de intervención aprovechando que los ecosistemas que tenemos hoy en Manizales hay que aprovechar todo lo que el sector privado ha hecho todo lo que ha hecho la fundación Looker con su programa de Manizales es más todo lo que ha hecho la Cámara de Comercio que ha sido una maravilla es un ejemplo todo lo que hace CONFA necesitamos articularlo ¿para qué? para ponerlo al servicio de este proceso pero todo el que quiera incorporarse en esa red de financiación tendrá que hacer un compromiso con nosotros de incorporar jóvenes dentro del programa Mi Primer Empleo sin Experiencia Vamos a ver si me responde espero que no sea muy difícil me tiene intrigado esa manilla roja y esa cruz cuéntenos la historia de eso si puede No se la cuento esto me lo envió esto es un tema de protección a ver me lo envió una amiga Juana Estrada que es muy querida y me lo mandó de regalo y me dijo que me lo pusiera ¿y usted es muy obediente entonces? que porque esto es una yo me pongo todo lo que me mandan para protegerme todo todo lo que me mandan si yo le mostrara mi billetera usted me muere la risa porque entonces mi suegra me tiene ¿me entiende? la estampita esta semana me entregó una edilcomunera una cosa muy bella en un evento que tenía me entregó la estampita de San José entonces aquí la tengo por aquí tengo mi suegra eso me mete todo entonces aquí tengo la milagrosa aquí tengo la macarena claro por supuesto usted se imagina hasta el dólar muy bien hasta un dólar eso está muy bien pero mire no yo Juan tengo vea el el ese que es muy importante el detente el corazón de Jesús que aquí los tengo dobles esta otra también el escapulario no no muy bien excelente oiga me tienen de todo vea el San Miguel Arcángel y si va a misa o no la santa Laura la santa Laura vea no 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 sabía que tenía tanta cosa bueno ahí está su protección todo esto me protege no yo yo voy a misa sí pero no no todos los domingos yo voy a misa con cierta periodicidad no cuando siento como las ganas de sentarme y reflexionar yo no voy a la misa para que me vean yo no voy a misa simplemente porque porque me nace ir como a pero es un proceso más como de reflexión me siento escucho escucho la palabra pero sabe que si hago se escucha usted mismo o no trato de escuchar no si claro ya estoy tarde ya he aprendido mucho ya he madurado mucho ya estoy muy viejo Fernando pero sabe que leo todos los días en la mañana lo primero que hago en la mañana y en la noche cuando me acuesto los salvos los salvos y eso y eso me ayuda eso me da paz me da mucha tranquilidad una especie de manda ahí sí sí oiga señor si usted llegara a la gobernación de Caldas ¿qué no repetiría de su forma de gobierno cuando fue alcalde de Manizales? esa es una buena pregunta porque es que uno 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 a veces se equivoca también mucho porque uno es un ser humano ¿cierto? yo creo que hoy en día ya con la madurez que uno tiene después de ya ciertos bastantes añitos de haber recibido varios golpes de la vida porque la vida la enseña a uno mucho yo creo que algo que me que también seguramente por todos esos golpes de la vida me formó muchísimo que fue y que lo pude aplicar muy bien en licorera yo creo que escucharía más a la gente porque yo creo que hay que escuchar mucho más hay que escuchar mucho más hay que ser más conciliador hay que buscar más acuerdos acuerdos sin tener que ceder principios ni tener que ceder sus valores ni tener que ceder algo que es fundamental y es que uno siempre tiene que tener claro que uno representa a un millón cuarenta mil ciudadanos y que lo que tiene que buscar es el máximo beneficio para el mayor número de personas que aquí no está uno para para proteger o para favorecer grupos de interés o diferentes personas no aquí todo lo que tenemos y eso fue una de las cosas que yo le le aprendí mucho a Guido Echeverri en su mandato que cada vez que uno iba a hablar con Guido Guido le decía no, no, mire, mire nosotros nos debemos al departamento de Caldas y a los caldenses lo que funcione para los caldenses es lo que vamos a hacer y se lo cuento porque esa anécdota la tuve me acuerdo cuando fuimos a abrir fronteras con Antioquia que yo me senté con él y le dije doctor Guido para mí me parece maravillosa esa propuesta que hace cójale la caña a ese gobernador pero ya porque porque eso es maravilloso entonces después le dije y le dije me van a dar una madería en la asamblea terrible usted me dice que hago y me dice no, no, no nosotros no tenemos que proteger el interés particular de nadie lo fundamental es el departamento de Caldas entonces yo creo que hay que escuchar mucho hay que trabajar mucho de la mano del sector privado porque aquí hay mucha gente muy buena y hay que hay que bueno en esa época fuimos un poquito osados también y siempre eran dos años y medio y corrimos demasiado pero yo diría que lo fundamental es poder escuchar mucho la gente y llegar a acuerdos o sea los alcaldes podrían estar tranquilos de que van a ser atendidos en la gobernación independiente de a quien apoyaron en este momento totalmente tranquilos totalmente tranquilos independiente de quien los apoyó vamos a trabajar o sea yo tengo muy claro el gobernador no es un superior pero se necesita mucho dentro de un municipio para que le ayude a abrir puertas en el gobierno nacional yo tengo muy claro dos cosas Fernando primero cuando uno es un gobernador no es a hacer lo que a uno le viene en gana o lo que a uno se le ocurre no porque es que uno simplemente es un representante de toda una comunidad es lo que la comunidad necesita basado en que en unos diagnósticos técnicos entonces no es que yo voy a ser el gobernador de la vivienda como le pasó a Luis Carlos no 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 es que yo primero tengo que preguntar es cual es el diagnóstico que es lo primero que necesitan los ciudadanos además que es lo que quieren por eso hice esos foros por el gran acuerdo por Caldas para escuchar a la comunidad que es lo que y que es lo que necesitamos porque también eso también hay que articularlo lo que la gente puede estar pidiendo no necesariamente coincida con lo que el diagnóstico de la situación de calidad de vida nuestra nos está dando pasaba mucho con las JAL ese tipo de cosas mucho mucho pasaba con las JAL sí señor pasaba mucho con las JAL y segundo segundo pues uno no uno no puede hacer lo que lo que uno cree porque esta no es la finca de uno esto es de todos y el departamento es de todos y aquí cabemos todos y aquí cabemos todos y segundo yo tengo muy claro que a uno lo eligen los amigos y los aliados pero uno gobierna para todos o sea para un millón cuarenta mil habitantes y que el objetivo aquí no es ni ni dedicarse a hacer uno politiquería para abrirse camino pensando que es que después va a llegar a un cargo público ni para favorecer a un determinado partido no aquí vamos a atajar todos es por el departamento de Caldas y por los caldenses independientemente de además independientemente de su condición porque aquí hay que hacer mucha inclusión mucha inclusión de hecho mire el premio nobel que acaban de entregar de economía y de eso sí que hemos estado hablando nosotros en ese programa que tenemos que lo lidera mi esposa María Alejandra que es el de Caldas es mujer donde estamos trabajando es puras estrategias para hacer inclusión y ver cómo cerramos las brechas las brechas de género en los municipios sí que se necesita en los municipios es fundamental en los municipios es fundamental es una cosa compleja pero pero hay que gobernar con todos y para todos independientemente de si si el si el alcalde es elegido por los grupos que lo apoyaron a uno eso no tiene nada que ver ya una es que ese sectarismo es el que tenemos que derrotar el sectarismo esas ideologías extremas esos dogmatismos eso es lo que nos hacen daño nosotros lo que tenemos que tener es capacidad de entender que a pesar de las diferentes visiones de mundo que cada uno puede tener somos capaces de llegar a acuerdos para beneficiar a la comunidad bueno si usted llegase a perder yo sé que no les gusta que le haga esta pregunta pero a todos se la haya hecho ¿aceptaría la curula en la asamblea de alcaldes? no, no la aceptaría no, yo no me iría para la asamblea de alcaldes yo ya fui diputado yo creo que ya hay que darle también paso y camino a otra gente nueva y y los diputados han hecho un ejercicio muy fuerte para también llegar por por el mecanismo del voto de la elección claro hay que recordar que si el candidato acepta el segundo entonces hay una curul menos para los que aspiraron es correcto es correcto hay una curul menos para los que aspiraron a mi me pareció me parece que esa es una una fórmula como muy pendeja del esquema electoral nuestro pero usted habla ahora del diputado Camilo Gaviria y está haciendo una tarea de oposición interesante es una tarea de oposición interesante sí pero ah pero depende del talante de cada quien depende del talante sí de cada uno Luis Roberto usted cuando fue gerente de la industria licorera de caldas hace algunos años eh impulsó hablo de una iniciativa de eh comprar el 11 caldas lo hemos visto usted en el estadio Pablo Grande haciendo campaña usted tuvo una iniciativa junto al actual gobernador y habló pues de esa opción 11 caldas anterior entonces hay que contar esa historia Pablo usted si llega a ser gobernador como ve esa opción de comprar el equipo que ve que se puede hacer con el 11 caldas que bueno yo el 11 caldas lo llevo en mi corazón porque acuérdense que yo fui miembro de la junta directiva desde 1995 hasta el año 2005 o sea me tocó la gloria me tocó ah eso fue maravilloso eso fue una cosa de locos además me tocó una junta directiva que estuvimos 10 años una junta directiva muy unida liderada por un gran señor por un gran hombre que que lideró muy bien el equipo durante esos 10 años que es Jairo Quintero Jairo Quintero Trujillo a una persona que estimo aprecio muchísimo y que le aprendí muchísimo le aprendí muchísimo en esa junta directiva del 11 caldas yo lo que digo es que bueno esas eran otras épocas porque el 11 caldas tenía una cosa muy bonita en esa época era una corporación sin ánimo de lucro y prácticamente todos los caldenses éramos aportantes del 11 caldas porque todos alguna vez en una de esas recolectas que se hacían de aportaciones festivales festivales de todo todo el mundo compraba usted iba y compraba una empanada y le daban una aportación del 11 caldas eso era muy bonito pero era muy bonito ahora es una empresa privada que tiene unos dueños hay que hablar con esos dueños pero yo si siempre he sido un convencido y ojalá que esos dueños pudiesen tener interés en ese momento hubo interés y nosotros lo planteamos y yo lo plantee inclusive no fue una cosa solo mía éramos varios los que motivamos la idea de buscar la manera de comprar el 11 caldas pero comprarlo para democratizarlo o sea comprarlo para devolvérselo a todos los caldenses que todos los caldenses que todos los hinchas sean propietarios y dueños del 11 caldas que cuando uno compre cierto tipo de acciones porque uno puede tener acciones tipo A B C y le define la participación en la sociedad a cada uno de ese tipo de acciones inclusive que por tipo de acciones cuando uno compre esa acción esté comprando de una vez su puesto fijo en el estadio para la temporada yo me sueño con eso me soñaría con eso casi que una una asamblea que tenga que llenar uno casi que el estadio para poder hacer la asamblea eso si es democracia pero habrá que consultar si realmente el dueño tiene interés en vender el equipo si él tiene el interés de vender el equipo pues hay que buscar las fórmulas y yo sería el primero porque nosotros hemos tenido una fórmula en la cabeza hace mucho tiempo con Jairo Quintero y con otros amigos y creo que sería maravilloso poderla poderla plantear y poderla proponer y poderla desarrollar lo que pasa es que tiene que ser una negociación muy transparente muy transparente tiene que ser una negociación donde el valor lo pongan unas bancas de inversión tiene que ser con una veeduría ciudadana que demuestre que la cosa es totalmente transparente yo lo dije a ellos cuando estuvimos hablando me acuerdo que les dije venga no esto no es una negociación que es que nosotros podemos decir que es que usted dice que el equipo vale tanto y nosotros decimos listo camine la compro no va que hay que hacer una banca inversión ustedes ponen una nosotros ponemos otras y no se ponen de acuerdo pero no solamente eso hay que poner una veeduría de la ciudadanía de la gente que verifique para que la gente pueda ver que es que no hay ningún torcido ni hay nada raro y después hacer un proceso con un equipo de ciudadanos muy honorables y muy juiciosos que le quieran aportar hacer el proceso de democratización y devolverle el equipo a los caldenses eso sería maravilloso ojalá pero si no vamos a trabajar con el once caldas vamos a trabajar muy duro yo le decía hace poco a un directivo con el que me tomé un tinto a un miembro de la junta que no es de aquí ni siquiera de manizales y yo le decía no yo quiero mucho el once caldas pero necesitamos además el once caldas y la fundación porque necesitamos las escuelas de formación necesitamos las escuelitas pero no en manizales yo le dije bueno en manizales también digámoslo así en manizales también pero yo necesito llevar eso a los municipios necesito poderles llevar a los niños a los municipios para que los para que los niños de los municipios puedan tener algo en que usar el tiempo libre porque ahí sí que tenemos falencias ahí sí que es triste ver cómo se mucha parte de la actividad cultural prácticamente se ha perdido y de la actividad deportiva es que por allá en Marmato en una vereda en una niña me dijeron una cosa que a uno le queda sonando porque les pregunté y le dije bueno ustedes que hacen el tiempo libre me dijeron nada ¿por qué? porque no tenemos ni un escenario deportivo ni un sitio donde jugar o tener un sitio de cultura de teatro de danza lo único que podemos hacer es si nos palmar a tomar licor le dije santo Dios oiga Luis Roberto usted pues dijo ahora que fue muy perseguido tuve investigaciones de la contraloría de la fiscalía de la superintendencia pues en un proceso que nos demoraríamos aquí cuatro horas tratando de explicar lo que fue ese proceso usted le da total tranquilidad hoy a los caldenses que todas sus investigaciones quedaron concluidas y probadas que no había ninguna irregularidad todas absolutamente todas en todas además que 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 es muy satisfactorio pero también es muy 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 tenaz Fernando sufrir procesos de esos tan complejos y que un juez llegue a la conclusión de decir es que aquí lo que hay es atipicidad de la conducta es decir aquí nunca hubo una conducta típica jamás jamás de hecho que diga es un juez y que el juez fuera de eso le haga el reclamo a la misma fiscalía y usted como le ocurre o a una contraloría usted como le ocurre avanzar en un proyecto proceso estos si ya había fallos administrativos diciendo que él se actuó dentro de la ley de hecho si tengo unos procesos pero en los que yo soy demandante ya porque porque tomé la decisión y dije me causaron un daño muy fuerte me causaron mucha dificultad a mí a mi familia entonces tengo tres demandas contra el Estado de acciones de reparación directa porque realmente no es fácil que a uno lo lo cojan a judicializarlo lo que se llama el sicariato judicial de hecho mire usted Fajardo lo que le hicieron a Sergio Fajardo y quien puede decir que Sergio Fajardo no es un hombre honorable no es un hombre correcto pero lo judicializaron y usted vio como es de triste y de lamentable la forma como 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 hicieron con el con Fajardo como fue una estrategia premeditada eso es lo que funciona también y ha funcionado en Manizales y en Caldas o sea a mí me da esta risa con los que a veces dicen es que no he sido objeto de ninguna investigación y yo digo si usted en lo público no lo ha investigado es porque no ha hecho nada porque no ha firma un solo contrato porque no ha asumido responsabilidades porque no ha sido ejecutor del gasto pero la ciudadanía puede estar totalmente tranquila que yo he sido exonerado en absolutamente todo y hemos demostrado nuestra inocencia es más hemos demostrado que fuimos víctimas de una persecución de hecho hay fallos donde los jueces le están diciendo a entidades del estado hágame el favor y le piden perdón públicamente a la familia a esta familia de esa hasta eso hemos llegado en los fallos Fernando bueno le agradecemos al candidato de la gobernación de Caldas Luis Roberto Rivas por acompañarnos Luis Roberto muchas gracias excelente viernes para usted Juanita muchas gracias muchas gracias por esta invitación muchas gracias a Alicet Fernando muchas gracias y muchas gracias a todos los oyentes gracias a todos los oyentes gracias a todos los oyentes gracias a todos los oyentes